Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Te encuentro, despierto, me dices lo siento Con una lágrima derramar El tiempo ha borrado todo en mi corazón Cada recuerdo que dejó el desamor Me crecen las alas desde la raíz Pero sé también que entera por ti tú Alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Es dolor el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí, vives por mí Y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Acaba este sentimiento con tristeza voy No soy mujer de las que creen Que entienden lo que es sentirse bien o mal Nunca tendré las palabras que te digan cosas sin lastimarte Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy Ya no tienes nada que decir Ya no tienes que mentir Trágate tu vil traición Ya me voy No existe un perdón No existimos tú y yo No aguanto tu actitud Yo me voy Lo que ves es lo que soy Hoy Lo especial te preparé Sé que te vas a sorprender En este cumpleaños En mis sueños te veo Sin ti yo me muero Si tú piensas que te voy a perseguir Ni lo sueñes No soy así Yo me busco donde sea Y lo hago cuando quiera Yo me muevo a mi manera Así soy yo Y aparte vieja Y un adiós Y me sigo olvidando Pero también sé un amor Que puede ser milagro Tu voz ya me tiene muy mal Son más de las cuatro Entiende que no quiero hablarlo No tiene caso Ya cuelga o te voy a colgar Te odio demasiado No llames ni me busques más Me estás desesperando Puedo ver el matiz Y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil Del fantasma que hay en mi interés Tengo un ticket Sin regreso Y un montón de sueños Dentro de un feliz Pero no penalizaste Entre tantos de papayé Solo puedo recordar Mi foto en la pared Te vuelve loco también Ajá Ajá Que si buscando mi teléfono No logras descansar Ajá Y esta vez no seré Ni un princesa de sat Que al llorar Cubre el mar De soledad Ser o parecer Quien te imaginas No me puede hacer La dueña de tu vida Si no me miras Baby En tu abrazo Encuentro el rumbo Para desafiar al mundo Y tu voz me hace bien Cuando alguien es cruel Todo es más seguro Si te dicen que sigo más Te lo juro Se me va a pasar Solo un beso Por favor Desde tu interior No habrá lugar Para ocultarme Tú estás detrás Y al final Algún día Sin pensarlo Te vas a extrañar Despacio Algún día Una mañana Y sentirás Que te hago falta Y en tu interior Vas a sentir amor Sé muy bien Que lo que estás haciendo Es porque me quieres ver llorar Si me vieras Como estoy sonriendo Volverías a llamar Si estamos lejos Y olvidamos Lo que podemos compartir Si te dicen que sigo más Feeling The same way Is like a healing Baby You're a blessing Someone to make me feel That love was real And also true It was incredible The way that this came to be You took my hand You took my hand And then began To take a hold of me Con lágrimas Con lágrimas De dolor De mentir Solo el pobre corazón Yo y usted Que no quiero Habrá que amor Sin hacerme Y llorar Anyway We started dancing And love Put us into a groove As soon as we started to move Estaban en el río de la habitación Y acaban de aguantar Con mucha presión Este sueño no tiene nada de explicación Es una locura Que se te da corazón La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Intento salir de la soledad Traje al destino una oportunidad Siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Deja la ropa Junto a la cama Solo quédate un poco más Y no digas nada Toda está en calma Por una vez No digas nada Ya no podría despertar Sabiendo que no estás No me interesa la verdad Ni quiero preguntar Fui la niña Que siempre quisiste en mí Fui la niña Que todo cambió por ti Quise creer que así No entiendo aún tu adiós Pues lo que había entre tú y yo Fue algo más dulce, tierno y pasional Un amor Y no dejo de pensar Que algo va a pasar Si mi corazón se despierta Demasiado rápido Esta noche voy a decir tiempo Quiero que esto no sea solo algo sexual Siempre vas a encontrar Otra oportunidad Trato de escucharme y no distingo mi voz Trato de dibujarme pero no sé quién soy En cualquier momento A la orilla de algún beso Vas a tropezar conmigo Sin quererlo Yo nunca pensé que iba a estar así Empiezo de cero gracias a ti Por fin lo tengo claro y no voy a repetir Mis errores entonces ¿Por qué estás aquí? Ya no quiero esto Esto que siento que me duele hasta los huesos Este vacío que consume desde adentro Todo lo mío lleva tu nombre Te siento tan parte de mí Con un beso reinventaste todo mi interior Ya no fuimos los de antes Cuando comenzó a salir el sol Y desapareció Después sin avisar Lo que hubo entre tú y yo No quieres regresar Y desapareció Tus recuerdos son para mí Jamás podré reemplazar tu amor Ni repetir lo que logramos sentir Siempre estaré agradecido amor Tú me has dado lo que siempre soñé Y hoy te digo adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.